ah miren nomás que nos falta de pasar miren nada más que nos falta de completar así es la custom night lo único que tenemos que hacer para tener las tres estrellas y pasar la custom night es poner todo en el nivel 20 para todo se pudiera poner más rápido pero no tengo que picarla cada rato me encontré una táctica una estrategia de la cual veremos si nos funciona que veremos si nos funciona la verdad yo creo que no vamos a poder pasar a la primera de esta noche pero vamos a ver qué tal qué nervios qué nervios qué nervios ahorita que empiece le voy a explicar cómo va la estrategia ok ok la estrategia es ésta vamos a estar checando siempre la cámara de chica ok vale porque hago esto ok dicen que no tenemos que preocuparnos por foxy porque está ahí está freddy o que va dicen que no pasa nada si nada más checamos la cámara de chica porque porque vamos a estar siempre checando la puerta de boni y más aparte dicen que no tienes que estar viendo fuerzas a foxy para que no le salga sino que simplemente tienes que estar un poquito atento a las cámaras simplemente es eso y aquí como feliz aparece en el lado de chica pues ya hacemos un dos por uno en el caso de que no se aparezca freddy va a aparecer chica y cuando aparezca chica ahora sí tenemos que estar atentos a esa puerta pero mientras como freddy está aquí chica no puede estar ahí también o sea no pueden haber dos juntos entonces si me estoy explicando a la y si yo siento que no me estoy explicando esa es la técnica casi no la armo eh no no estoy muy tronco eh como que no estoy entendiendo nada estoy jugando muy extraño me estoy equivocando de botones entonces como les decía foxy nada más para que no salga tienes que estar viendo las cámaras porque aquí se apareció chica ahora sí ya tenemos que estar un poquito atentos y en el caso de freddy si tenemos que estar viendo a freddy para que no nos ataque a freddy es al que sí tenemos que estar viendo pero como les decía mientras estamos checando este oye pero esta estrategia está mal se supone que debería funcionar vale empezamos igual no se ve ninguna cámara nada más hay que estar ok se me hace que chica ya está apareciendo acá vale what the fuck ok entonces al parecer si pueden estar los dos juntos what la técnica está para el perro esta chica uy se me hacía que lo arruinaba eh eh chica está en el kitchen ya escuché sartenes cayéndose lo malo de esto es que al parecer si vamos a tener que gastarnos un poquito más de batería ok vale eso creo que fue lo que nos arruinó la partida anterior que no estuvimos checando a chica ok por donde chica ok si escuché los pasos que vale freddy se fue y vale escuché los pasos eso me espanto eh a freddy ya lo tenemos a la vista entonces no creo que nos pueda atacar por ahora ok se fue pero ahora esta chica ok probablemente boni ya vaya a aparecer lo sabía freddy no te muevas de ahí ahí estás muy bien la verdad ahí estás muy bien ah apareció después fuck me eso no me gusta que pase eso porque uno uno da por hecho que no van a aparecer nada más cheque chica por si acaso la verdad es que la batería no la estamos gastando demasiado pero bueno ojalá y todo se pueda compensar de rato chica chica se fue se fue se fue oh fuck eso me está comenzando a poner de nervios eh fuck no estoy viendo nada realmente boni boni si lo sabía escuché los pasos se fue no ahí sigue y no le no le atiné y medio tarde pero bueno se pudo cerrar la puerta vale fuck maldita maldita chica boni ok por fin ojalá no pase ojalá y en esta hora no se nos aparezca nadie chica está en el kitchen solamente podemos preocuparnos por boni aquí en este momento no sé que es boni si boni escucha chica ok no al parecer no vale se fue boni uy no no lo vamos a armar eh se nos está acabando la batería muy muy rápido tendría que dar las 5 ya para poder alcanzar pero bueno todo esto está a nivel 20 así que seguramente no no se demore tanto a Freddy haciendo la cinemática esa fea puede ser eh nada más hay que tratar de bueno mamó 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 este pedo se nos está acabando demasiado rápido no no por tanto y se quedó pegada esta pinche luz maldita sea me estoy equivocando mucho no sé si son los nervios no estoy seguro pero me estoy equivocando mucho ok vamos a ver fuck ya se fue no es lo bueno de chica chica se va muy rápido es lo bueno pero aquí sigue oh shit oh shit ok puede ser puede ser ok puede ser vamos pasamos mucho tiempo de la hora 5 hay que ver hay que ver que sucede hay que ver que sucede ok hay que esperar ojalá 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 it's me it's me it's me oh fuck muchos it's me me está poniendo turbio si oh shit funcionó funcionó la técnica funcionó la otra táctica o la otra estrategia la agarré de un youtuber no me acuerdo su nombre temperate with the animatronics general and professionalism nos despidieron pandas no puede ser me despidieron no me pasé la noche más difícil de todos y me despidieron oh fuck ah shit no mames bueno les estaba diciendo en la estrategia anterior la agarré de un youtube short así que si ven estrategias de youtube shorts no les hagan caso son mentira yo estuve haciendo todo lo que decía y me falló tuve que básicamente creármela yo si agarré conceptos de estos videos pero tuve que hacer otras cosas diferentes porque lo hacía de manera calcada y me salía mal así que bueno si quieren pasarse la custom night todo el 2020 pues pueden ver este video y se pueden inspirar en mis errores y todo lo que tú quieras pero pero bueno ahora si vamos a ver si puedo hacer el el easter egg feo ese que es el de golden freddy en el anterior le dimos 1983 y nos salió mal así que muy probablemente sea 1987 pero bueno vamos a darle 1987 para despedirnos de este juego 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 Gracias por ver el video.